Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este camión llamado Megatrack y como dice aquí el título, debuta el camión de 25 metros que carga hasta 11 coches bueno, como sabemos la marca automotriz española SEAT, la cual es subsidiaria del grupo Volkswagen, ya está usando un nuevo camión tipo trailer que posee una capacidad de carga nunca antes vista y estas son sus características de las cuales vamos a hablar de aquello bueno, posee una longitud de más de 25,25 metros y puede cargar hasta 11 automóviles frente a los 9 de un camión normal esta característica hace que le den el apodo Megatrack es un camión tipo trailer transformado por la compañía especializada en logística CETRAM o sea que para la firma automotriz SEAT que lo va a utilizar en trayectos entre la fábrica de Martorell hasta el puerto de Barcelona bueno, al menos más capacidades se reducen los desplazamientos bueno, al tener más capacidad se reducen los desplazamientos y con ello los gases contaminantes en concreto se estiman 5,2 toneladas de CO2 menos por cada año y 500 rutas menos bueno, estas dimensiones según la mismísima SEAT el transporte anual de 8,600 coches lo que supone mejorar la productividad diaria en un 12% aparte de eso, respecto a un camión normal con 4 ejes el Megatrack reduce sus gases de CO2 en un 10% por trayecto y los costes logíticos en un 11% bueno, la utilización de camiones para el transporte por parte de la marca SEAT en concreto con un dúo trailer se inició en el año 1018 es decir, hace ya 3 años como fase experimental para materiales aunque 2 años después debutó el primer Megatrack más pequeño que el anterior también como fase de pruebas bueno, tal y como dice el vicepresidente de producción y logística de SEAT Herbert Steiner el Megatrack elimina 500 circulaciones de camión al año en las rondas de la ciudad y reduce 5,2 toneladas de emisiones de CO2 anuales lo que implica enormes ventajas en términos de sostenibilidad, medio ambiente seguridad, vial y eficiencia con el Megatrack y el transporte ferroviario nuestra principal vía logística hacia el puerto de Barcelona avanzamos con paso firme hacia una reducción máxima de la huella de carbono en el transporte de vehículos bueno, por su lado Miguel Tarragona quien es el director general de la empresa CETRA dice que la principal ventaja del portavehículo de 25,25 metros reside en el incremento de su capacidad así disminuye el impacto en el medio ambiente y la necesidad de camiones para una misma producción con menor concentración en la carretera se convierte en un transporte de vehículos más ecológico y sostenible y con esto me despido adiós, comifuera, chao y con esto me despido